Esta es la primera vez, surgió en el corazón de los jóvenes de la iglesia, aprovechando el mes del niño, entonces buscar una actividad donde padres e hijos puedan compartir, donde padres e hijos puedan jugar, remontar barriletes, algo que hace mucho tiempo lo hacíamos nosotros con nuestros padres, y también reflexionar sobre lo que Dios pide para la familia. Queremos que esto se avive en el corazón de los niños, de los padres, y si Dios nos acompaña, poder hacer anualmente este evento. Bueno, las actividades que estamos desarrollando en este momento, en el Día de la Familia, es diversas actividades como los juegos que tenemos acá en el lugar, también vamos a hacer sorteos, y un mensaje central que es que nada todavía está muerto, que más allá de que la familia hoy está en un proceso difícil, porque se ha perdido esa unión, Cristo puede otra vez unir, restaurar y traer otra vez a la familia como la idea original.